¿Saben lo que me encanta del Año Nuevo? Es que vamos a reinventarnos. Podemos decidir quiénes vamos a ser. Porque en realidad nadie más puede decidir quién vamos a ser. Y una vez que tomas tu poder nuevamente, una vez que decides quién vas a ser tú, nadie puede cambiar eso. Porque es así como son los creadores. Nosotros creamos lo que queremos en nuestras vidas. Nosotros respondemos como queremos en nuestras vidas. Definimos quiénes vamos a ser, cómo vamos a sentirnos, qué vamos a dar, porque somos ilimitados en nuestro potencial. Pero ¿cuándo es que nos sentimos limitados? Cuando nos sentimos víctimas de otras personas. Ay, no soy feliz porque ella hizo eso. No soy feliz porque él hizo eso. No soy feliz porque no me gusta el presidente. No soy feliz porque no me gusta el clima. No soy feliz porque no soy feliz. ¿Y quién te puede hacer feliz? Tú, tú, tú. Nadie más puede hacerte feliz. Solo tú puedes. Entonces, si estás buscando en el afuera la felicidad, estás alucinando. Porque todo, todo es un espejo. Y si tú no estás feliz, si no estás completo dentro de ti, si no sales al mundo para dar, para estar en dicha, para ser ilimitado, no vas a poder ver eso. Solo vas a poder ver aquello que tú eres. Entonces, ¿quién puede cambiar eso? ¿Quién? Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Y tú, y tú, y nadie más que tú. Muy bien. ¿Es una canción? ¿O has inventado? No, es una canción. Sí, sí, sí. Me importas tú, y tú, y tú, y tú. Y nadie más que tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Ojos negros. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. o una decisión para tu vida. Lo más importante es conectarse con la conciencia. Y para eso es el sistema, para ir hacia adentro, encontrar tu voz interna, poder instalarte en ese lugar. Y desde ahí vienen todas las respuestas porque está viniendo de tu corazón. Cuando estamos en la cabeza siempre estamos viviendo en dualidad. Así que cuando unificamos todas las respuestas llegan. Y si no llegan es que no es el momento aún. Yo solía creer en todo. Ahora sé que todo eso es ilusorio y eso no tiene sentido para nadie. Pero yo sé que existe solo este momento que es la única cosa que existe. Eternamente. El ahora. Estoy buscando la expansión de conciencia pero estoy curioso si son pasitos de bebé subiendo y después son experiencias pico que suceden y después viene la contracción y después otra experiencia pico y la contracción. ¿Cómo funciona esto? La conciencia es algo muy interesante porque da saltos. Algunas veces se siente así, así, así y de pronto salta y después se estabiliza. La esencia completa de este sistema es no tener experiencias exaltadas, sino tener experiencias ancladas en la conciencia. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo paz? ¿Cómo dicha? ¿Cómo un fluir? ¿Rendición? ¿Enfocados en alabanza, amor, gratitud? Y eso se va transformando en tu experiencia permanente. Tú te vas transformando en las acciones del amor. Entonces, a veces puede que sucedan experiencias exaltadas y está bien, pero no para la cosa ahí. Estamos buscando algo que pueda sostenernos en cualquier aspecto de nuestra vida y eso es lo más importante. Aquello que tú estás siendo en cada momento, si te sientes seguro, si estás confiando en ti, si tienes seguridad interna, eso es lo más importante. Experimentando amor todo el tiempo y estando abiertos a recibirlo. Eso es lo que todos queremos. Me queda claro que tú ya estás en otro nivel, ya en la iluminación, si se puede decir. Y yo quiero saber cómo es la vida de Isha día a día, cómo es estar en conciencia plena siempre. ¿Cómo? Es una buena pregunta porque mi vida no cambia. No importa en realidad qué estés haciendo. Es exactamente igual. No importa si estoy en un avión, si estoy cabalgando en la playa con mis caballos, si estoy en una cola de tráfico, nada cambia. Yo tengo la misma experiencia interna todo el tiempo. No es que algo me hace más feliz o algo me hace más triste. Es una cosa muy constante. Y es muy tangible, muy concreto y muy lleno de amor. Amor por mí y dando ese amor. Y disfruto todo. Paso mucho tiempo sola con mis animales o simplemente sola. Y soy solo feliz. No estoy buscando nada. Y hago un millón de cosas. No es que vivo en ninguna burbuja. Viajo todo el tiempo, me comunico todo el tiempo. Mi dicha más grande es mi equipo de maestros. Porque ellos están enfocados en la iluminación. Somos muy un equipo. Y estoy siempre pensando en ellos. En lo que vamos a hacer juntos o cómo seguimos creciendo. Mi equipo de facilitadores, mis estudiantes. Tengo una vida fenomenal. Porque estoy rodeada por personas increíbles que son muy únicas. No hay muchas personas en el mundo como la gente con la que me asocio, me rodeo. Pero mi vida va cambiando todo el tiempo. Pero yo no. ¿Cómo sé que voy lo suficientemente profundo para tomar una decisión? Cuando tú tienes claridad, viene así. Ahí. Eso es. Y ahí ya no hay más preguntas. Pero cuando estás haciendo esta cosa, oscilando en dualidad, estás preguntando, cuestionando, ahí no está claro. Pero cuando es claro, es súper claro. Por eso yo le digo a las personas, es tan importante las cosas que tú estés experimentando que vengan desde dentro tuyo. Es súper importante que las cosas sean tu propia experiencia, no algo que alguien más te dice. Y cuando esa claridad viene, es hermoso. Y jamás lo vas a cuestionar. Es así. Ahora entiendo. Y no lo cuestiones. Una vez que tienes la claridad, no dudes. Ponte en acción. Hola, Isha. Yo tengo una pregunta. Yo creo que la mayoría de aquí, de los que estamos, tenemos una vida muy diferente a la tuya, por las circunstancias de vida, obviamente. Y a veces nos topamos con mucha gente muy negativa, pensando siempre mal, teniéndote envidia, agrediéndote en muchas ocasiones. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedes manejar esto? Conozco a esas personas, yo, eh. Yo también comparto en el mundo. Las cosas es que tienes que ver cómo te afecta. Y tienes que tomar responsabilidad tú de mover eso que sientes. porque una vez que mueves esa carga interna, ya eso externo no te afecta. Vas a dar una mirada a esas personas con amor porque, ah, sí, yo solía hacer eso. Y no pienses solo que la negatividad está en lo externo. cuando yo primero empecé a sanar, como yo siempre era exitosa y era positiva y estaba enfocada y era poderosa, yo pensé que era una persona positiva. Y cuando empecé a conectarme profundamente, empecé a ver todos mis miedos, todas mis dudas, toda mi propia negatividad, que odiaba yo lo externo, eso, y empecé a ver todo eso internamente. Y entonces empecé a abrazar esa humanidad. Empecé a abrazar mi propia humanidad. Y esa es la cosa más importante, el amar cada aspecto de ti. Y después empiezas a decidir quién quieres ser. Pero primero tienes que abrazar absolutamente todo. Si algo de afuera te afecta, es tuyo, está adentro. Tú, tú y ella, por lo que dijiste hace un momento, yo alcancé a entender, podría ver en el comportamiento de los animales como unos maestros los maestros. La belleza de los animales es que ellos aman incondicionalmente y viven en el momento presente. Y los animales salvajes solo son, no se juzgan a sí mismos. Los humanos son complicados, los animales fluyen, felices de ser animales, no son complicados. Y esa es la belleza de los animales. Y sí, podemos aprender mucho de eso. Podemos aprender mucho, mucho, mucho. Ok, no que sean santos. Los caballos se partían entre ellos, los perros persiguen a los gatos, no van hoy porque habré perseguido a ese gato. ¡Qué perro tan inseguro que soy! Los animales solo son. Mejor me voy a gatos anónimos porque lo volví a hacer. La adicción esa la agarré de nuevo son solo animales y viven en el momento presente. Es eso lo que más me impresionó en África cuando estaba ahí porque algo de pronto sucedía. Por ejemplo, un león se comía una cebra y la jungla entera se ponía estérica. Todos los animales de la jungla empezaban a gritar, los elefantes, todos, 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 caos absoluto. La cebra se muere y pum, todo vuelta a la normalidad. Nadie anda caminando por ahí así, nadie va a dejar de tomar agua porque fue ahí donde sucedió la matanza. Todo vuelve al momento presente, todo se torna en calma y es eso lo que podemos aprender de los animales la capacidad de soltar. Pero los humanos nos gusta estar resentidos, nos gusta aferrarnos a todo, nos gusta ofendernos, somos tan complicados y una vez que nos tornamos más inocentes la vida es muchísimo más simple, mucho más simple. quería que nos hablaras de la omnisciencia. La omnisciencia es la sabiduría del corazón, son las preguntas que están más allá de la mente y todo el mundo tiene esto, somos todos lo mismo, todos son la fuente de la omnisciencia, de esa conciencia y te vas a encontrar a medida que vas creciendo con que aquellas cosas que salen de tu boca no están viniendo de la cabeza, sino que están viniendo de tu sabiduría interior, están viniendo de tu corazón y tienen una energía que toca, aunque sea por un segundo, esa energía es la verdad y tú sabes que es verdad y lo escuchas y esa es la verdad y eso es omnisciencia. Esas son las respuestas a las preguntas que la mente no puede responder y son las preguntas más importantes porque estamos aquí, de dónde venimos en la omnisciencia todo el miedo desaparece porque nos tornamos en el absoluto. Anoche mencionaste que no, no fue anoche, bueno, durante el día que para que uno pudiera volverse un creador poderoso lo primero que había que hacer era abandonar a la víctima y ¿cuál es el camino para poder abandonar eso? Este no es abandonar la víctima, se trata de ver más allá de eso. La víctima siempre nos lleva a este espacio, soy una víctima y ¿de qué sirve eso? Es un lugar necesitado, un lugar en que estamos tomando. Las cosas no funcionan en mi vida por mis circunstancias, no tengo oportunidades como todos porque soy mujer o si hubiera tenido mejor educación podría ser exitosa. Si mi mamá me amara tanto como ama a mi hermano, tal vez hubiera logrado construir algo en mi vida. Hay un billón de razones para ser limitados, pero esas tendrían que ser las razones para ser más. La grandeza siempre va más allá, siempre crea cambio. y va en contra de eso y lo pasa, va más allá. Va a encontrar los prejuicios, en contra las limitaciones, sin importar de qué se trate. Y todo aquello que percibimos como negativo en nuestras vidas, utilizamos justamente eso como un trampolín hacia la grandeza. pero las personas que andan siempre quejándose, es por esto o es por aquello. Yo he visto personas lograr cosas fenomenales, sin piernas, sin brazos. Las personas pueden lograr lo que quieran y dar lo que sea una vez que van más allá de su víctima interna y se dan cuenta que ellos son responsables de eso. Así que en realidad está en las manos de cada persona. Así que, ¿cómo logras hacer eso? Y viene del amor incondicional, el amor incondicional hacia sí mismo. porque la víctima tiene mucho miedo porque la verdad es que la víctima no se siente suficientemente buena y arma excusas, tiene un montón de excusas para fracasar porque simplemente no pienso que soy suficientemente buena. Entonces hay que sanar eso y eso es conciencia. Eso está aquí dentro. Por ejemplo, mi duda es ¿a dónde va mi, ¿a dónde está mi hijo? Si estará bien, si estará mal, si está en mi corazón o dónde está. Te voy a responder a ti. Tú tienes que encontrar esas respuestas. Tú misma. tienes que encontrarlo a él en tu corazón porque yo te puedo decir que él no ha ido a ningún lugar porque él es tú. Está dentro tuyo. Tú eres eso. y esa voz y esa seguridad interna va a venir después de que lo sueltes. Y lo tienes que soltar de verdad. No desde la cabeza, sino desde dentro tuyo. Así no va a haber más tristeza. Así no vas a estar viviendo con culpa o tampoco lo estás ignorando lo que sientes. Tú tienes que encontrarlo a él aquí dentro. Yo perdí muy rápidamente cinco personas en mi vida en seis meses y mi vida se destruyó. Toda la gente que yo amaba se fueron. Mis padres, pareja, dime y se fue, se murió. Todo el dinero se había ido, todo se fue. Y yo tuve que hacer el duelo de eso, pero en eso me encontré. Y después encontré que el amor nunca se había ido a ningún lugar, que estaba siempre allí. Las voces estaban siempre allí porque yo era eso. Ahora, eso no se entiende, no tiene sentido. No es una respuesta práctica a esa pregunta porque la realidad no es práctica. va más allá de nuestra comprensión. Fue muy inspiracional al principio tu compartir y dices, ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó? Me gustó lo que dijiste de reinventarse para el año nuevo. Y hoy fui a mi primera expresión aquí. Qué buena. Porque me sentía ansiosa y no sabía por qué. Así que hablé con Ana y lo que sentí era que la ansiedad era por año nuevo. Creo que tipo el pasado, el futuro, las expectativas están chocando y la incertidumbre de lo que va a acontecer. Así que me gustaría saber un poquito más el cómo enfrentar. Me gustó lo que dijiste antes sobre el reinventarse a uno mismo mirando al año nuevo sin ansiedades. obviamente tú estás lista para grandes cambios y tú tienes que hacer esos cambios internamente y todas esas respuestas van a venir desde dentro tuyo. Pero tienes que enfocarte en sanarte. No puedes vivir con ansiedades más allá de lo que ha sucedido en el pasado. no sé la historia pero lo que sea que haya sido este es un nuevo momento y te tienes que dar tiempo para ti para sanar todo eso. Las personas tienen esta idea de que como si hubiera una varita mágica que podemos hacer cambiar la vida pero la vida es así y en algún momento tenemos que darnos un montón de tiempo a nosotros mismos para conocernos para ir hacia adentro para nutrirnos para ser pacientes y amorosos con nosotros mismos. Tenemos que darnos ese tiempo para estabilizar la experiencia de paz y de dicha y es así como uno cambia porque uno se cambia a uno mismo y obviamente si has venido hasta aquí hasta México que estás en un punto de hacer eso ahora y tienes las herramientas así que sí que lo puedes hacer y es un gran momento este un momento de cambio ¿sí? Mi proceso ha sido muy bueno lo he sentido muy bien te quiero hacer esta pregunta porque es importante saber quiénes han sido tus maestros o tu inspiración para llegar hasta este hasta este punto o sea cómo empezaste tú como dijiste hace rato va relacionado un poco con la pregunta que hizo ella ¿quién te inspiró a dar este paso y saber si tú naciste con este don o lo fuiste reproduciendo o un día te levantaste y dijiste mi maestro más grande mi maestro más grande fue el sufrimiento me cansé de eso me absolutamente cansé de sufrir y yo decidí cambiar y yo tenía una voz interna muy fuerte que me estaba repitiendo todo el tiempo eso era de despertar no tenía ni idea de lo que significaba pero yo sabía que algo grande tenía que suceder no tenía amigos que fueran espirituales pero yo tenía mucho saber interno y entonces comencé a buscar y toda cosa espiritual era súper fácil para mí justamente por esta voz interna y escuchaba yo esta voz y confiaba en esa voz y escuchaba a todos y a todo no tuve un gurú no tenía un gurú no tenía alguien alrededor mío con esta increíble conciencia yo pensaba que todo el mundo era mejor que yo y que sabían más que yo y eso fue mi maestro mejor porque yo estaba absolutamente rendida entregada cero ego espiritual cero información tenía todo venía desde dentro mío así que hice muchas cosas diferentes pero en última instancia lo que hice para tener la experiencia que tengo hoy es aquello mismo que yo les enseño a ustedes y eso emergió de dentro mío y millones de maestros sea el taxista o sea no importaba a quién yo escuchaba absolutamente a todos porque no quería perderme ni una oportunidad para ser libre es la mejor manera que te puedo responder hice un montón de cosas diferentes pero no había como una inspiración hubo un millón hola Aisha soy Marisa me llamó mucho la atención la parte de expresar me gustaría que me lo explicaras porque me conflicto un poquito una cosa si yo veo algo pero todo tiene que ver conmigo no quiero ser víctima pero entonces puedo expresar algo que me molesta o me lo quedo o sea tengo ese conflicto entonces tú eres nuevita así que tú tienes que ser la víctima más grande de la tierra ahora esa es tu tarea ahora vas y gritas en una almohada lloras culpas al mundo por tus problemas no se confundan por favor porque para poder ser divino tienes que ser ridículamente humana y tienes que lograr eliminar sacar todo esto ¿sí? así que olvídense de esa respuesta de ser un creador en este momento los nuevitos se empiecen a mover todo y después cuando empiezas a ver esos programas que te hacen sufrir vas a ser libre vas a poder elegir pero primero hay que verlo y para poder verlo tienes que ser inocente así que es un poquito contradictorio mis darshans están contradiciendo mi sistema mis darshans son de alguna manera lo que sucede al final del sistema avanzado una vez avanzado el sistema pero al principio de la práctica del sistema tienen que atravesar los primeros pasos y no importa quién les moleste o lo que sientas vas y lo mueves no importa lo que dispare tu tristeza ve a sentirla no seas un adulto se inmadura nomás y permite que todo se mueva que todo salga disculpen tal vez tengo que enfatizar más esto si no los darshans son muy no seas una víctima pero en el sistema los primeros pasos es necesario sentir esa víctima claro si miran la película de los seis meses van a ver qué grandes son las víctimas que tenemos y nosotros también todas víctimas claro más patéticas y más dramáticas es imposible no existen todavía fíjate que el día de hoy he estado muy sensible y toda esa sensibilidad ha sido exclusivamente agradecimiento agradecimiento al sistema esas dos mujeres hermosísimas que están frente a mí y solo solo decirte gracias gracias este servicio ha sido excelente excelente maravilloso muchas gracias Isha y Ani yo les quiero agradecer muchísimo yo llegué en 2015 mi vida ha cambiado 390 grados que no existen I know lo sé pero este año solté muchos miedos divorciarme no tener hijos y perder la matriz todos mis apegos al dinero a todo cosas que jamás pensé soltar lo hice en este año todo y me siento ahora soy pobre te aviso y ahora empieza a ser mi experiencia todo lo que nos estás diciendo todo el tiempo esos pequeños detalles sentir el amor y la gratitud la alabanza por solo despertar por verte a los ojos y fundirme en los ojos de ustedes siento muchísima gratitud y mucho amor en mi corazón y de verdad se me hace increíble si alguien me contara que iba a pasar esto jamás lo hubiera creído y tuve que vivir exactamente todo lo que he vivido para estar hoy aquí más apasionada por lo que estoy haciendo que es estar aquí con ustedes y disfrutando cada momento y la pregunta es la pregunta es cómo seguir cultivando eso sin expectativas pero seguirlo cultivando te amo sigues haciendo lo que estás haciendo estar en el momento presente unificar y creándote a nuevo en cada momento y es buenísimo porque tú eres una mujer que ya ha tenido todo y estabas tan miserable y estoy segura que vas a volver a tener todo de nuevo pero de un espacio interno diferente un espacio en el que realmente lo puedas recibir y eso es lo más importante porque en realidad no importa que tengamos si no lo podemos recibir porque no nos estamos amando a nosotros mismos estamos vacíos una vez que tenemos amor todo viene y podemos realmente apreciarlo apreciarnos a nosotros mismos y aquello que tenemos así que hermoso que bueno